Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo, y bienvenidos al canal de Fitman Power. Hoy traemos la tercera parte de la entrevista con Jero Imparable, que si queréis ver las otras partes lo podéis hacer directamente en mi podcast, que está del tirón la entrevista y dejaré por aquí el enlace, o en mi página web donde tenéis todos los vídeos, o si no directamente ir al canal y ver la lista de reproducción que habrá con la entrevista. En esta concretamente vamos a ver qué tipo de entrenamiento es mejor para Jero. La calistenia, el crossfit, el powerlifting, el entrenamiento típico de hipertrofia por estética que se hace en el gimnasio. Quedaros porque está bastante interesante. Así que, ¡dentro vídeo! Y ahora, hemos hablado sobre cuál sería el mejor plan de entrenamiento, digamos. Y ahora quiero que hablemos, como hemos hablado sobre tipos de entrenamiento, en plan calistenia, powerlifting, entrenamiento, digamos, de culturismo, con más repeticiones, etc. Podemos hablar también de crossfit. ¿Cuál crees que sería el mejor tipo de entrenamiento, ya sea para un objetivo o para mantenerlo a largo plazo? ¿Hablando de un objetivo en concreto o no? O cualquier objetivo. ¿Me puedes hablar de diferentes objetivos, si quieres? Por ejemplo, para ganar masa muscular, estética. Yo creo que, mira, hablar de objetivos, para cada objetivo en concreto tiene que haber solo un plan de entrenamiento, ¿verdad? O sea, como yo expliqué en un blog que hice, si tú quieres competir en men's physique, por ejemplo, o sea, para no te vas a obtener sobre calistenia más que las pesas, ¿verdad? Son cuestiones de prioridades. Es importante que se den cuenta de eso. Pero para ganar masa muscular, realmente, masa muscular de forma eficiente, dar todo el 100% de ti, no creo que el crossfit es la mejor opción. No creo que la calistenia es la mejor opción. Si quieres aprovechar, ganar masa muscular. Con el crossfit, con el crossfit, hay que decir, sí puedes ganar masa muscular, pero no tanto como dedicándote con plan hipertrofia y fuerza, periodizado, ¿vale? Obviamente existe un mal entendimiento porque tú ves los competidores americanos, mejor dicho, de Estados Unidos, que practican crossfit, se les ven bien voluminosos, grandes. Si te pones a leer su trayectoria, la mayor parte de atletas han venido antes de entrar a pesas, han sido ganadores olímpicos de levantamiento de pesas y se han pasado el crossfit. Entonces, nunca, nunca una persona se hace gigante con un cuerpo bien hipertrofiado con el crossfit. Primera cosa que quede claro. Con la calistenia, tampoco, si ves gente grande que tiene trapecios grandes, pectorales trabajados. Tú ya ves cuando alguien está bien hipertrofiado, ¿verdad? No creas que es por la calistenia. De seguro está incluido entrenamiento de pesas. Es obvio, es obvio eso. Entonces, repite, para ganar masa muscular, un plan de pesas bien hipertrofiado. Ya sea máquinas, con ejercicios compuestos, todo sirve, puedes crecer. Pero un plan que tenga una frecuencia de entrenamiento elevada para ganar masa muscular o alta elevada, no baja porque vas a perder el tiempo realmente. Puede que tengas ganancias, pero no tanto como un plan realmente bien administrado de alta frecuencia, ¿verdad? Hablando de un plan básico, me refiero. Para perder grasa, por ejemplo, para perder grasa hemos dicho de que, yo en mis videos también he dicho que no es necesario cambiar el plan de entrenamiento, el plan de acción, el plan de trabajo cuando vienes, por ejemplo, trabajando para ganar masa muscular porque todo lo hace la dieta. Pero recuerda que cuando estamos en un déficit calórico, por ejemplo, nuestra recuperación decae, ¿verdad? Estamos con menos calorías, aunque no lo sientas. Por ende, lo más lógico sería hacer el mismo plan pero con menos volumen de entrenamiento para que tu cuerpo se recupere mejor, ¿verdad? Porque no puedes entrenar igual que cuando entrenabas con un surplus superávit de 4.000 calorías, con 2.000 no sería muy lógico. Incluso te va a ayudar a recuperarte y a levantar los mismos pesos. Así que el plan no hay que cambiar. Recuerda, si tú quieres perder grasa con crossfit, lo puedes hacer realmente. Con calistenia lo puedes hacer. Pero yo creo que no vas a mantener tanta masa muscular con las pesas que lo harías con el crossfit. Aunque sí, sí es posible. Recuerda, no es necesario dedicar muchos días de entrenamiento cuando pierdes grasa. Tú puedes tranquilamente bajar tu frecuencia de entrenamiento. De igual manera, hacer el mismo plan pero con menos frecuencia y definirte. Todo está en las calorías que entran y salen para perder grasa. El entrenamiento solo te ayuda a mantener masa muscular, fuerza, etc. Ahora, hablando para, por ejemplo, resistencia. El crossfit es la mejor opción. La calistenia es la mejor opción también. Prácticamente en los dos deportes. Con el culturismo, ¿tú crees que puedes ganar resistencia hipertrofiando series de 8 a 12? Sí. Si haces y te pones super serios, ¿no? En circuito, a ver si se convirtió en un crossfit. Es difícil. Entonces, normalmente pensamos aquí las cosas. Cada grupo tiene su objetivo. Así que no hay que juzgar. Mire, ese culturista hipertrofiado no tiene resistencia. No, a él no le interesa eso. Pero una persona que quiera tener todo, combinar todo, ¿es posible? Sí, sí es posible. Sí es posible haciendo las cosas bien, pero bien. Yo diría contratando un coach más que todo. Que busque un coach que ayude a implementar todo en un solo círculo. ¿Qué objetivos más podemos hablar? Entonces, recuerda, cada entrenamiento debe ir justamente acorde con cada objetivo. Si quieres mezclar objetivos como yo le estoy haciendo, va a ser un poquito más difícil. Yo no lo haría si me estoy preparando para una competencia. Digamos, no metería calistenia realmente. No lo haría. Me enfocaría más en mi objetivo central, que es mantener masa muscular, hacer mi déficit calórico, etc. Entonces, ese es mi pensamiento, ¿verdad? Cualquier disciplina te puede llevar al objetivo que tú quieres, pero una puede que te divide más que otra. ¿Vale? Claro, en definitiva, se diría. Si, por ejemplo, queremos tener un cuerpo fuerte y definido, la mejor opción probablemente sería entrenar pesas en el gimnasio con típico de 8 a 12 repeticiones, a lo mejor. Variando a veces también entrenamiento de fuerza. Dependiendo del ciclo en el que nos encontremos. En el caso de que lo que queramos es simplemente levantar más peso, obviamente vamos a hacer un entrenamiento de fuerza. Correcto. El crossfit podría ser adecuado, por ejemplo, en el caso de que quiera ser un deportista completo, que tenga resistencia, que sea rápido, que sepa hacer ejercicios con su propio cuerpo, pero que también sea fuerte. Es decir, que tenga un poco de todo, pero no va a ser el mejor en nada. Y después la calistenia, pues, obviamente es algo mucho más técnico y de habilidad, que ahora hablaremos más sobre la calistenia, de todas formas. Correcto. ¿Y en cuanto a cuál es el que a ti más te gusta de los tipos de entrenamiento que has probado, digamos, para mantenerlo a largo plazo? ¿Cuál dirías que es? Hmm. A ver, te digo una cuestión muy importante. Mira, los planes que, bueno, los protocolos que he hecho es el, no sé si tú has visto mi canal de YouTube, he hecho lo que es la autorregulación. Es muy fuerte. Yo creo que es una persona que es élite y que está dando el 100%, ¿no? Yo como no estoy dando el 100% actualmente, es muy complicada, tiene mucho volumen de entrenamiento, me recuperaba muy poco. Así que, me funcionó durante unos seis meses, pero después ya empecé a decaer bastante. Es increíble. Se llama Pandora, más o menos el plan que hice. Pero esa autorregulación era EP, ¿no? Es un clásico. Después vine a lo que es el plan de torso y pierna que funciona, es el de maravilloso, es uno de los mejores que me ha servido. Y actualmente lo que estoy haciendo es el plan de alta frecuencia, que es empuje. Bueno, los protocolos de trabajar músculos antagonistas, ¿verdad? Empuje, empuje y ale es lo mejor que puede ser en tu entrenamiento. Hablando de músculos antagonistas, en torso y pierna, empuje ale, todo eso es lo mejor que te puede servir. De ahí tú hagas lo que quieras. Pero lo mejor de lo mejor de lo mejor que existe es empuje ale o empuje ale y pierna. Porque trabajas músculos antagonistas, trabajas un buen balance de tu cuerpo, no te olvides de trabajar cualquier uno cuando trabajas músculo de empuje, no te olvides de trabajar el ale, porque vas a perder estabilidad en tu cuerpo más que todo, ¿sí? Y la funcionalidad exacta que tu cuerpo se merece. Ese es el mejor plan que ha servido para mí en esta ocasión. Empuje, ale y pierna. No descartemos tors y pierna. Es lo mismo, sino con diferentes nombres, ¿verdad? Porque trabajamos patrones de movimiento, precios horizontales y tirones verticales o horizontales también. Claro. Es importante eso que dices de que por cada ejercicio de empuje, que tiene que haber un volumen similar de, digamos, tirón o ale. Correcto. Porque, principalmente, porque al hacer ejercicio, por ejemplo, de empuje, va a atender a que tenga el pectoral más acortado, por ejemplo, etc. Y haciendo ejercicios como, por ejemplo, el face pull, vamos a compensar esas carencias de movilidad que se pueden causar con este tipo de descompensaciones en la rutina. Por eso es muy importante que, por ejemplo, por cada dominante de cadera también, como puede ser el peso muerto, haya un dominante de rodilla, como puede ser la sentadilla. Definitivamente, definitivamente. Yo tuve un, justamente, un cliente hace unos años que solo metía dominantes de cadera, ¿no? De cadera posterior y nunca metía uno y tenía problemas de rodilla, justamente. Estas son cuestiones, como tú dices, ¿no? Siempre hay que trabajar de forma equitativa en nuestro cuerpo. Viene en algún plano, en nuestro cuerpo tiene que trabajar después, como tú lo has dicho, ¿no? De forma equitativa. ¿Cuál me ha gustado más actualmente? Pues, ya te expliqué, la calistenia me encanta. Yo diría que la calistenia me encanta más que todo actualmente. Pero no, las piezas no las voy a olvidar. Todo junto me gusta bastante. Aunque la calistenia, mira, bueno, me vas a preguntar más adelante eso, si me acuerdo muy bien. Mejor avancemos porque va a dar unos puntos muy importantes acerca de eso. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado, que le dejéis la manita arriba, que comentéis, que os suscribáis, etcétera, etcétera. Y nos vemos mañana en la siguiente parte de la entrevista, en la que vamos a ver cómo empezar en calistenia. Y espero que la veáis porque va a estar bastante interesante. Así que un saludo y a seguir creciendo.